Entra a la página web de la UDELAS. A continuación, en la esquina derecha superior, seleccione Menú y luego la opción Rincón del estudiante. Escriba su usuario y su clave. Dentro del sitio, seleccione Matrícula y a continuación Documentos pendientes a pagar. Le mostrará el registro de su acción de prepago, en este caso una preimpresa de matrícula. La pantalla le muestra dos opciones de pago por Internet. La opción Mediante tarjetas, MasterCAD o Visa, ya sea en su forma crédito o débito. Y la opción Banca en línea. Es importante que pulse sobre el botón para que quede registrada su intención en los sistemas UDELAS que realizará el pago de la matrícula mediante la banca en línea. Al oprimir sobre el botón, aparece una pantalla con los datos que deberá escribir en la banca en línea. Por ahora, la banca en línea está habilitada para el Banco Nacional de Panamá. Los pagos son exclusivamente nacionales. Importante, anote los datos mostrados en la pantalla. La opción de pago, en este caso Fondo General, es la que deberá seleccionar al momento de realizar el pago en la banca en línea. En la banca en línea le aparecerán tres opciones, UDELAS Fondo General, UDELAS Fondo de Maestría, UDELAS Fondo Estamento Estudiantil. Para pagos de matrícula de nivel de posgrado, suele ser Fondo de Maestría. En nuestro ejemplo, la pantalla le indica que deberá seleccionar Fondo General. Apunte la cédula o pasaporte, para casos extranjeros, con exactitud, tal como lo muestra en la pantalla, incluido los guiones y sin espacios ni ceros. Tal como aparece en la pantalla. Si escribe de forma incorrecta la opción, ya sea Fondo General o Fondo de Maestría, o su cédula, la banca en línea le mostrará un aviso de error. En la pantalla también le muestra su nombre. Es el beneficiario. Es el que escribirá en la banca en línea. Al final, le confirma el monto que aparecerá en la banca en línea. Dado que este video tiene propósito de mostrar cómo funciona el pago por banca en línea, el monto es cero. En la banca en línea no le pedirá un número de cuenta de la UDELAS, ni deberá escribir la cifra del pago. Al momento de pulsar sobre el botón, queda registrada su intención de pagar en la banca en línea. Es importante que pulse sobre el botón antes de proceder con el pago en la banca. Nuevamente, registre los datos de la pantalla. Terminada la acción de anotar los datos después de pulsar el botón de banca en línea, abra otra pestaña en su navegador y entre a la banca en línea del Banco Nacional de Panamá. Seleccione la opción Pagos. Realizará dos acciones. Primero, Afiliar pagos. Y luego, Efectuar pagos. Afiliar pagos. En esta opción, se agregarán los datos del beneficiario del pago, datos que previamente hemos anotado. Pulse en Agregar y escriba los datos. En Tipo de Beneficiarios, le muestra una lista de ellos. Busque y seleccione Universidades. La siguiente lista le muestra las tres opciones de UDELAS. Seleccionamos Fondo General, dato que anotamos previamente. Llenamos la información faltante con los datos del beneficiario y pulsamos Aceptar. El beneficiario ha sido añadido de manera correcta. A continuación, optamos por la opción Efectuar pagos. En la casilla Beneficiario, seleccionamos precisamente el beneficiario que hemos agregado recientemente. Nos damos cuenta por el número de cédula. Observamos que aparece la cédula de beneficiario, un número de transacción y el monto. Ninguno de estos datos se deben escribir. Se deben dejar tal cual están y pulsar el botón Aceptar. Al regresar a la ventana del rincón del estudiante, ingrese a la opción Estado de cuenta para confirmar el pago. El movimiento de transacciones le mostrará que se realizó el pago y además se generó la factura. También, mediante la opción Ver recibos, podrá visualizar el recibo de matrícula. ¡Suscríbete al canal!